hola a todo el mundo bienvenidos a este nuevo martes de entrevistas no sé si estoy en vivo así ya estoy en vivo porque ya comienzan a salir las manitos los mensajes los hola qué tal y yo estoy feliz de tenerlos acá y tenemos además un programa muy muy interesante hoy la persona que viene como mi invitado hoy es una persona nacida en la ciudad de chihuahua en méxico él es humorista cantante compositor productor conferencista y presentador de radio y televisión en méxico es conocido por sus personajes como pamela juanjo y la yuji yajairo y muchos otros más ha incursionado en el cine protagonizando varias películas ha hecho doblajes como con fu panda los increíbles y con dorito sin más presentación para que le dejemos algo para que nos cuente les presento a omar rafael chaparro mejor conocido como omar chaparro que espero que ya haya llegado que esté con nosotros omar cito donde estás aquí está omar cito así que muchos aplausos virtuales porque entra con nosotros omar chaparro en 5 4 3 segundos largo 2 y 1 y punto 9 punto 8 punto 7 punto 6 punto 5 punto 4 punto 4 punto 3 punto 2 punto 1 y que más todavía no aparece dice waiting así que bueno de todas maneras por mientras yo les comento a ustedes que me encantó la semana pasada que pudiéramos hablar entre entre todos nosotros lamentablemente sucedió algo técnico que estuvo más allá de mi alcance pero les prometo que pronto vamos a hacer otro así que prepárense porque va a estar buenísimo claramente quiero dejar en claro que no 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 es aquí perdón aquí me están diciendo que no se pudo añadir omar así que lo vuelvo a añadir vamos a ver si ahora puede el señor omar chico aquí viene aplausos virtuales para omar chaparro bravo cómo estás hermano cómo te va muy bien y tú cómo andas todo bien todo bien aquí en este martes de entrevista cómo te cómo te encuentras tú nos vimos hace nos vimos hace poco pues sí tuve el privilegio que nos acompañaras en nuestro nuevo show que se llama tonight fue invitado beto cuevas ustedes amigos todos los seguidores de beto cuevas mira un colibrí mira 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 me quise poner aquí para mira 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 en vivo un colibrí hermoso es un espectáculo pero bueno todos los seguidores de beto cuevas si quieren ver este programa a partir del 22 de octubre ya vamos a estrenar esta temporada que se llama tonight y pues ahí les voy a estar avisando qué día sale tu show amigo la pasamos muy bien aparte llegué bien peinadito bien peinadito con la colita atrás y todo eso ahora dejé las greñas y ahora soy eh una especie de eh betito colón fue un gran marinero navegó y navegó en sus tres veleros ahora viste o puede o también es doria la exploradora o puede ser quien más hay tanto el príncipe valiente solo que esos eran un poquito más güeros creo que te quedaste te quedaste te quedaste te quedaste friciado pero pero homercito como 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 estás tú como has pasado estos días de de pandemia eh cómo están tus actividades creo que estás un poquito congelado ahora y no sé por qué sucede eso porque creo que mi señal está mi señal está intacta pero te escuchamos te escuchamos te queremos si escucho si escucho bien pero cómo me vas a perder si somos casi vecinos creo que es el tuyo yo si te escucho mira ok entonces ah bueno eso es lo importante pues no sé Dani yo me veo así como medio congelado también no me dice me dice Dani que yo estoy así a lo mejor hay que buscar la señal el mejor donde tengas mejor señal ahora pero para la gente que no conoce a Omarcito Chaparro Omar Chaparro es un gran personaje nos conocemos desde hace muchísimo tiempo nos hemos visto en radio de hecho he ido a muchas entrevistas en tu programa de radio en televisión además has hecho grandes películas has interpretado a Pedro Infante entre muchos otros personajes y ahora hace poco hiciste una película donde interpretas a un boxeador ¿verdad? sí efectivamente te pusiste mamey me puse lo mejor que pude ahora a los 45 años tú has de saber mi querido Beto se sufre más es más difícil no tiene uno mismo el mismo método sí es verdad pero bueno hay que simplemente cerrar y ponerle candado a esto después de una cierta hora si comes ya en la noche después de las 10 de la noche ahí comienza a acumularse en los lugares donde uno no quiere pero estuvo fuerte eso ¿no? tuviste que hacer me imagino que dieta y todo eso sí fíjate que estuve entrenando como 4 meses antes de la película estuve entrenando con un boxeador profesional y lo triste es que yo no vi resultados los primeros 3 meses no veía resultados a pesar de que entrenaba diario hasta que fui con un nutriólogo un nutriólogo Hernán Fraga y cuando hice caso a la dieta, a la comida fue cuando vi realmente los cambios ¿qué estabas haciendo en los 3 meses previos que no estaba dándote resultados? ¿o que no estabas haciendo? estabas tragando estabas tragando porque estabas haciendo ejercicio entonces te daba más hambre exacto y la verdad es que si no vas con un profesional es más difícil y sobre todo que fue en la época cuando empezó la cuarentena que mi esposa hacía pasteles mi hija hacía empanadas y yo soy fanático del chocolate entonces me cuesta mucho trabajo no veía cambios por más que sudaba no veía cambios hasta que realmente fui con un profesional y realmente a los 28 días en 4 semanas bajé casi 9 kilos ¿en serio? sí un poquito tiempo pero ¿está bien eso? o sea, ¿es algo que el doctor te dice que está bien? que puedes bajar tantos kilos en poco tiempo sí, porque bueno, estaba muy balanceado o sea, comía muy bien o sea, no creas que pasé hambre y más bien es la dieta que él me dio con proteína los carbohidratos donde iban me ponía media papa después de hacer ejercicio media papa yo decía, ¿para qué? bueno, es para que tus músculos que estás que estás poniendo obviamente se trata de ponerlos en ¿cómo se dice? lastimarlos pues para que se expandan y crezcan tienes que comer inmediatamente una papa o media papa después para el almidón y claves así muy simples como esas que realmente daban resultados y yo decía, ¡guau! si no hubiera sabido esto pues no hubiera llegado a donde quería no hiciste el régimen de Joaquín Fénix cuando hizo el guasón que él todo el mundo especulaba que parece que que trabajó con tal nutriólogo con tal doctor y él al final en una entrevista dijo no lo que hice fue vivir durante varios meses comiéndome una manzana al día y un poco de agua o sea, pero eso es peligroso porque eso sí te desnutre él andaba medio desnutrido y por eso tenía como como un aspecto que no era muy sano pero que seguramente le funcionó bien para el personaje le funcionó pero yo creo que no tienes que poner en riesgo tu cuerpo de tal forma ¿no? sobre todo porque ya le puedes causar daños irreversibles ¿no? ya cuando de hecho yo leí en una entrevista que le hicieron a Tom Hanks que cuando él hizo el náufrago la del náufrago él también se sometió a una dieta donde realmente se moría de hambre y bajó mucho de peso porque también quería sentir un poco esa sensación de ser náufrago que se yo y después porque él ya venía así con un peso más robusto eso le gatilló una diabetes así que sí no es algo no es algo tan tan fácil oye Omarcito ¿cómo surgen los diferentes personajes que tú haces? pues yo yo te conozco y tú eres un tipo súper divertido con mucha chispa y todo eso pero eres un tipo burlón como yo yo soy bien burlón pero evidentemente no me dedico al humor pero soy burlón y hago parodias así pero ¿de dónde viene eso? o sea a ti te desde niño eras así como burlón inventabas cosas eras ocurrente ¿cómo nace eso? por ejemplo hay gente aquí que nos está viendo que seguramente tienen interés en tener una carrera como actor como cantante y todo eso entonces en tu caso ¿cómo nacen estos personajes? ¿cómo te inventaste tú como artista? bueno yo creo que diste en la pieza clave que es precisamente que yo sí fui burlón era burlón y era buleador cuando se podía hacerlo cuando cuando no existía la palabra bullying que ahorita ya está tan penado pero pues antes así cuando no era ilegal cuando no era ilegal es una palabra delicada pero la verdad es que cuando nosotros estábamos jóvenes pues nos hacían bullying y mi manera mi mecanismo de defensa porque a mí me hacían bullying por mi estatura o por mi manera de hablar etcétera y mi mecanismo de defensa fue empezar a burlarme entonces de los que se burlaban de mí ¿sabes? pero te burlabas con creatividad o sea igual que las bromas que les hacías eran buenas para que los demás se rieran y ganaras puntos sí entonces lo empecé a tomar a mi favor no sé si el más grandote el que el que golpeaba a los demás llegaba conmigo y me decía ah mendigo enano pinche enano y yo le decía y tú ya te viste tus dientotes y se reían los demás y entonces ya no me hacían bullying porque sabían que yo se las iba a responder ¿sabes? claro y sí y yo creo que fui en algún momento fui bastante bully fue bully o buleador y eso me empezó a llevar a pues a tener mis seguidores en la escuela y yo empecé a sentir este rollo el placer de hacer reír a los demás de ser el centro de atención y luego empezar a hacer pequeñas obras de teatro en la primaria y luego disfrazarme y empezar a inventar personajes desde muy chiquito no y además que la radio te permite eso también porque estás como con con esa distensión de no estar necesariamente frente a las cámaras y con la voz entiendes comienzas a jugar y sobre todo si tienes a gente alrededor tuyo que te alimenta y que le mete leña al fuego está buenísimo eso así eso fue lo primero que hiciste como artista radio sí bueno lo primero que yo hice fue dedicarme a a imitar a Michael Jackson yo siempre fui fanático de Michael Jackson y lo empecé a imitar en la primaria en la secundaria recuerdo hubo un concurso de disfraces y me disfracé de Michael Jackson y gané gané el tercer lugar en la discoteca famosa ya de Chihuahua no donde tú no donde tú fuiste yo me acuerdo que tú te presentaste con la ley en un lugar que se llamaba el cubo o el paladio yo me acuerdo que fui a verte no sé si te acuerdas pero ahí fue donde yo empecé a imitar a Michael Jackson y luego lo imitabas bailando cantando o hablando ¿cómo lo imitabas? no más que nada más que nada bailando hay muchos imitadores de Michael Jackson como bailan pero imitar la voz de Michael Jackson eso ya son grandes ligas tiene una voz demasiada pero tú cantas súper bien pero tú cantas bien era difícil entonces yo lo empecé a imitar y luego me empecé a hacer popular por imitar a Michael Jackson y alguien por ahí me recomendó en un programa de radio me dijo tú deberías hacer radio entonces ya empecé a trabajar a ver estamos de vuelta en en el hielo congeladito pero viste que nos comenzamos aquí estoy yo te digo muy bien yo te digo muy bien nos estamos descongelando de a poco entonces así vamos ¿cuál fue tu primer personaje ya con un programa de radio que inventaste? ¿cuál fue el primero? porque esto ya me estás hablando de cuando eras adolescente pero tu primer personaje o uno de los primeros personajes conocidos por la cual la gente te seguía yo creo que el primer personaje fue Doña Chole Doña Chole Ramos que era una abuelita una viejita alguna vez me llamaron del programa y me llamó Doña Chole Doña Chole o no? sí creo que sí híjole es que hicimos tantas bromas pero yo creo que sí a mí me han llamado creo ¿quién fue el que llamó imitándome? ay se me olvidó alguien que me imitaba y llamó a una persona que era un amigo mío y lo hicieron caer en una broma así súper buena pero no me acuerdo no acá en México a lo mejor sería el burro al ranking no no fue no fue el burro no fue el burro fue ya me va a venir pero en todo caso Doña Chole fue la primera y tuvo un gran éxito fue un personaje digamos muy querido y esperado por la gente ¿no? Doña Chole fíjate pero es que Doña Chole surgió porque como te digo yo era popular en la universidad era conocido por hacer personajes y vestirme de luchador y colgarme de los techos e imitar a Michael Jackson entonces alguien alguien le me dijo deberías ir al radio y fui al radio y ahí conocí a Perico que fue con el que empecé a hacer las bromas entonces empezamos a agarrar el teléfono y empecé a hacer bromas por teléfono y creo que alguien marcamos y contestó alguien bueno y lo primero que me salió fue una voz de viejita de anciana diciendo hola hijita te hablo porque necesito que me ayudes soy amiga de tu mamá o no me acuerdo que y cuando dijeron ¿quién habla señora? ¿quién habla? lo primero que se me ocurrió fue decir soy Soledad Ramos Doña Chole y ya de ahí fue el teléfono que no paraba de sonar por favor quiero que Doña Chole le hable a mi mamá le hable a mi papá y se volvió muy famosa la viejita esta Doña Chole y además que bueno a mí me encanta eso que haces tú o sea tú logras un tono que parece realmente una señora yo creo que si yo tratara de hacerlo lo que pasa es que a mí me conoce mucho por la voz también por la voz hablada y la voz cantada entonces si me pongo a imitar necesito unas clases tuyas para que para que podamos crear un personaje necesito amigo pero tú tú tienes una un talento muy especial tienes una voz tú sabes colocar la voz entonces simplemente es dependiendo la voz que quieras ser simplemente trata de hacer así como ¿cómo has estado? es como falsete pero apoyado ah pero entonces que yo le quiero contar algo señorito porque a mí me dijo su padre que usted había sido el primer alumno algo así ¿no? tendría que ser como ¿ya ves? me encanta tú sabes que tuve la oportunidad por primera vez en mi vida de haber hecho un trabajo de doblaje para zapatos rojos y los siete nanos que va a salir ahora ya pronto se ha atrasado por la pandemia claro yo soy Merlín y me acuerdo que mis primeras tomas era directamente me las sé como entonces todos me miraban me decían no pero ¿por qué no? ¿quieres que sea más grave? me dicen no eres tú es la voz de Beto Cuevas en ese personaje claro así funciona porque justamente así venden también la película pero yo estaba feliz y estaba listo para meterle cualquier tipo de voz y buscarle pero no no me dejaron tuve que ser Beto Cuevas pero no Beto Cuevas porque a veces cuando me imitan me imitan así con la voz muy así como que bueno yo no me reconozco pero hay personas que lo hacen muy bien eso sí hay de hecho un imitador mío en Chile que al cantar tiene un timbre muy parecido muy parecido no igual pero lo hace lo hace bastante bien pero tú eres cantante también ¿me escuchas? no yo soy yo soy un entretenedor que le ha gustado hacer un poco de todo ¿qué sería un entretenedor? sería una una cuchara pequeña un cuchillo entretenedor y cuchara ¿ah? un cucharero sí 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 no fíjate que yo obviamente a mí siempre me gustó cantar siempre pero nunca tuve el instrumento o el talento o la voz cantaba muy mal pero es algo que yo siempre le reclamaba a Dios decía ¿por qué si me diste tanto el placer de querer cantar no me diste el instrumento y ya con los años de tomar clases y de ser muy aferrado pues digamos que ahora canto tanto mucho menos peor que como lo hacía pero pero ha sido no vaya no por un talento sino porque lo he trabajado ¿no? pues mi querido Omarcito te digo Omarcito con un diminutivo por cariño porque así somos los chilenos yo voy a estar nuevamente en desacuerdo contigo con respecto a lo que estás diciendo y te digo nuevamente porque esto mismo me lo contaste la última vez que nos vimos y yo te dije no o sea al tú decir es que yo no nací con ese talento es que yo no puedo estás negándote todas esas posibilidades uno puede hacer lo que uno quiera solamente se necesita determinación y proponértelo yo creo al escucharte porque te he escuchado cantar yo pienso que tú tienes un súper instrumento vocal también y podrías cantar y todo lo demás se desarrolla con técnicas vocales y con ejercicio porque esto es igual que ir al gimnasio o sea si tú quieres desarrollar tu voz cuidándola y no dañándola porque a veces si te quieres poner a cantar así tipo ACDC y no sabes cómo hacerlo claro te puedes te madreas la voz sin ningún problema pero en este caso no yo pienso que tú tienes tu timbre que eso es lo que uno más tiene que cuidar porque hay más cantantes que pueden cantar acrobáticamente muy bien pero que suenan como muchos cantantes lo que uno quiere es tener la personalidad y la identidad vocal y yo pienso que tú la tienes o sea te he escuchado cantar objetivamente y digo sí tienes lo que se necesita a lo mejor lo que falta ahí es creerte la un poquito más como cantante porque después terminas como Alejandro Fernández a lo mejor cantando y llenando auditorios nacionales a mí me tienes que regalar unos boletos así en primera fila para ir a echarte porras no amigo te agradezco te agradezco mucho es que yo creo que seguramente no me oíste cantar hace 10 años o hace 15 la verdad es que no cantaba nada pero ha sido tanto el gusto y el placer que precisamente eso me cuestioné y dije a ver sí me cuestioné sí creo ¿qué es lo que no te gusta a ti de ti que no puedes llegar a ciertas notas? no es que de hecho es una satisfacción es un gusto personal enorme que después de muchos años de prepararme de tomar clases algo se destapó más que de repente Dios me diera la voz yo creo que más bien empecé a creer cambié una creencia que me limitaba por una creencia que me impulsa ahora y ahora disfruto cantar antes me tomé nervioso y yo mismo me saboteaba y ahora ahora lo disfruto ahora lo disfruto y eso es lo lo principal es así y ese límite lo puedes seguir empujando a través de técnicas vocales por ejemplo yo tuve la suerte de estudiar con Ron Anderson que es un gran maestro un gran crack o sea era imagínate el maestro de Bono cuando Mick Jagger viene a tocar acá él está siempre ahí con Chris Cornell también con Axl Rose o sea un tipo que además viene del canto era originalmente rockero y pasó al canto lírico que normalmente es bastante raro porque normalmente los cantantes los cantantes líricos pueden cantar rock pero un rockero que pase al canto lírico es muy difícil y él lo logró y tiene una técnica excelente se la súper recomiendo y él me enseñó cosas así como muy 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 sencillas pero que son por ejemplo cuando tú de repente estás cantando y de repente estás como flat que para la gente que no entiende lo que es estar flat es cuando tú por ejemplo tienes que pegarle una nota pero está levemente para abajo no directamente en el semitono que viene sino que un poquito así entonces lo único que tienes que hacer es sonreír pero siempre con la cara así por eso de repente ves algunos cantantes y yo siempre uso mucho el dedo para porque me enseñó eso cuando tú te imaginas la nota en el espacio y la apunta en ese camino largo mi entonces llegas ahí entonces es una cosa mental que te vas acostumbrando y lo otro cuando son notas difíciles y ahí te va pero por favor no comas frijoles antes de hacer este ejercicio ni camote con leche no hay una técnica que porque cuando haces el apoyo el apoyo con tu diafragma para llegar a esas notas altas si lo haces bien incluso pujando como si fueses a ir al baño o si te tuvieses algún gas por ahí cuando tú pujas logras es llegar a esa nota con mucho más facilidad que simplemente forzando esto y esto que es el error de todos los cantantes novatos esto tiene que estar súper relajado siempre es como una trompeta toda la fuerza y el sonido de la trompeta no viene de la trompeta la trompeta simplemente es un instrumento donde que recibe entiendes el impulso que viene de tu diafragma entonces cuando tú logras eso te das cuenta de que tienes un instrumento al principio es difícil porque uno tiene que pensar como que tengo que hacer esto pero ya cuando lo practicas ya se convierte en tu segunda naturaleza y lo comienzas a hacer ahora eso sí que no haya micrófonos en el escenario porque si se escuchara lo que sucede con los con los que cantamos a lo mejor no sería tan decoroso pero sí es absolutamente cierto y yo he logrado hacer cosas que nunca me imaginé que podía hacer con las notas con la fuerza con la proyección sobre todo la proyección vocal esa cosa de tú me vas a escuchar y cantando pero que la gente me escuche y a eso lo mezclas después con con tu corazón con tu interpretación con lo que tú estás queriendo mostrar y ahí viene la magia y yo pienso que tú estás en ese camino definitivamente no te lo digo nada más que está mi amigo pero yo creo que sí te lo agradezco mucho amigo de veras te lo agradezco porque mira lo más difícil o quizá no tan difícil era que yo me la creyera ya me la creí ya me la creí ahora lo difícil es luchar contra todos esos años de la percepción de la gente que me ve como un actor o como un comediante ¿no? o como un conductor entonces para que te vean como cantante esa es la parte más difícil que me la crean de cantante con eso sí tengo que luchar pues ya te digo que no luches contra eso porque la gente va a pensar lo que quiera siempre y eso es algo que tú no puedes controlar la gente va a pensar lo que quiera pero si tú te pones determinado a demostrar y a grabar alguna canción mira es más ¿te acuerdas que te comenté sobre Smule? Smule es una aplicación es una aplicación bueno te lo comenté pero no la bajaste no la bajé pero sí me acuerdo que me contaste sí 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 podemos hacer podemos hacer duetos podemos grabar algo juntos ¿entiendes? y se pueden hacer miles de cosas lo bueno de esa aplicación para mí como cantante profesional es que yo puedo yo puedo cantar canciones de cualquier estilo o sea he grabado hasta Stairway to Heaven de Led Zeppelin que no es ni siquiera mi registro y todo eso pero digo me voy a dar el gusto y voy a cantar Stairway to Heaven ahora la parte de difícil porque ahí hay que pero hay que encontrarle el tono porque cuando uno escucha a Axel Ross hacer esas voces así raspadas hacia arriba uno piensa se está haciendo mierda la garganta y no no es una cosa que se logra a través de ciertas técnicas entonces sí yo pienso que oye esto en vez de conversación contigo se convirtió como en una clase motivacional y de mi terapia y de cantante eres mi terapeuta no pero está bien porque hay mucha gente que a lo mejor te está bueno mira es que se metieron muchos fans que yo invité también que les gusta cantar entonces no cualquiera tiene el privilegio de escuchar los consejos del señor Beto Cuevas mira yo soy de la filosofía de que las cosas que uno sabe las tiene que compartir hay personas que dicen no no uno no puede compartir los secretos que uno tiene relacionado con el canto y con esas cosas no yo creo que hay que compartirlas porque de todas maneras a menos que tú quieras ser un imitador de alguien te van a servir para ti y yo creo que así debe ser si al final de cuenta si no lo compartes ¿de qué sirve? o sea hay que dejar algo acá cuando nos vayamos va a quedar eso justamente ese legado y eso es lo que lo que lo que haces tú de alguna forma también porque se nota que te gusta lo que tú haces siempre que no te gusta contigo se nota esa 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 celebración de la vida al hacer lo que lo que te gusta hacer tienes siempre buen humor y eres un ser humano que también a veces me imagino que debe ser difícil tener que estar como como echando bromas y todo eso si de repente no estás de ánimo ¿cómo lo manejas eso tú? pues no yo creo que trato de ser lo más lo más sencillo y lo más difícil en esta vida es es ser uno mismo cuando uno es uno mismo estás tranquilo estás siendo congruente con Dios con tu alma pero pero digo también lo más difícil porque precisamente a veces sobre todo si te dedicas en medio del espectáculo del entretenimiento quieres dar una mejor versión de quien en realidad eres entonces empiezas a comportarte imitando a cierta persona para no enseñarte tal cual eres es como una careta que todos usamos pero es mucho más cómodo cuando te aceptas y te atreves tomas el camino de atreverte a ser quien eres y que no te importe que te juzguen mientras estás siendo honesto honesto yo me entrego a sacarme los lentes las gafas las saco a mi me gusta ya te quedaste pasmado si y eso y eso era uno de 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 mis escudos y mis máscaras siempre que me subí a un escenario de hecho siempre me subo a un escenario con lentes ahora ya me los saco después de la segunda canción pero antes siempre era con los lentes y nunca miraba a la gente siempre miraba para abajo y cantaba hasta que de repente descubrí que cuando uno canta en un escenario o habla en un escenario en el caso tuyo como orador de repente tú miras a la gente y lo mezclas eso con una sonrisa o algo así haces una conexión y a esa persona ya la tienes ya tiene su atención que finalmente es lo que uno está buscando entonces sí sí es una cosa que de a poco uno va soltando pero ¿cuántos años llevas tú de carrera? Omarcito lento 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 estamos de vuelta en el hielo hemos vuelto a la Antártica hemos vuelto al Polo Norte con el frío y ahora estás de vuelta ok ya ¿quieres que me mueva? tenemos un plan me voy a mover me voy a ir a otra parte de la casa a ver si hay mejor internet ok igual tenemos un plan B que está bueno que es el iPad solo que te tendría que sostener como si fuese un bebé midget pero yo creo que va a funcionar esto por mientras aprovecho de mandarle un abrazo virtual a toda la gente ¿me escuchas? me escucho perfecto sí ahí parece que está mejor más fluida la comunicación pero ahora volviste a ponerte en pausa por lo menos no es como las pausas de VHS no sé si te acuerdas esas pausas de VHS que quedaba así como como un movimiento aquí está estamos bien la gente escribe me dicen hola Beto me dicen manito para arriba espero que les esté gustando esta comunicación un poquito accidentada con mi querido Omar Chaparro que tiene toda una una carrera vamos a invitarlo de vuelta porque salió de la comunicación Dani estás por ahí creo que vamos a volverlo a invitar y aquí va a aparecer de vuelta así que no hay ningún problema Omar Chaparro en dos uno bien ahora sí estamos de vuelta a ver todo bien me escuchas bien a ver te escucho muy bien tú me escuchas mejor te escucho perfecto sí siempre pasa esto en Instagram lamentablemente pero bueno es lo que hay y nos adaptamos eso es lo bueno cualquier cosa tenemos seguimos con nuestra seguimos con nuestras clases de canto y ahora vamos con nuestras clases de dibujo que este señor sabe hacerlo de todo mire los dibujos que están ahí él los hizo el señor entre otros que tengo por ahí mira ahí tengo ese se llama Carlos Pop este se llama Lenizativa 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 y este se llama bueno parte del cuadro se llama silencio ensordecedor y lo bueno de ese cuadro es que lo hice sin pensar lo hice simplemente así como viste cuando uno de repente está hablando por teléfono y está haciendo así como garabatos y cosas me puse a dibujar sobre el canvas y a pintar sin pensar y de repente y estaba de hecho conversando por teléfono comencé a ver como se estaba armando todo un mundo así como bien loco y me gustó un poco esa técnica así que de alguna manera es como improvisar es como improvisar en un escenario pero en este caso sería con el dibujo y con una mano que ya tiene años de experiencia increíble y vas a exponer en algún momento Beto o sea vendes tus cuadros en algún momento nunca he vendido ningún cuadro he tenido propuestas de personas que quieren comprarme lo que pasa es que si tú quieres realmente existir en el universo del arte en este caso de la pintura no puedes llegar y venderle a una persona cualquiera o sea tienes que fijarte bien quién lo va a comprar si es una persona que lo va a poder mostrar a otras personas que les podría potencialmente gustar y todo eso es toda una ciencia no me he metido de lleno en eso porque en realidad yo lo hago para mí lo hago porque me encanta y soy bien celoso fíjate con mis obras como que las hago y quiero quiero que sean mías he regalado igual pero soy como un poquito celoso con respecto a eso pero alguien me dijo un amigo artista me dijo que en algún momento iba a tener que dejarlas ir para poder dejar lugar para otras entonces creo que me estoy acercando un poquito a ese momento si es que lo haces muy bien yo te compraría esa la que hiciste mientras hablabas por teléfono me gusta mucho ese mira a ver enséñalo bien güey imagínate también que padre para mí tener y decir esta es del artista Beto Cuevas claro artista renacentista mejor conocido como Beto Colón Beto Colón por el corte de pelo que estoy como Cristóbal Colón Beto Valiente Príncipe Valiente no al rato yo si te compro uno yo si te compro uno perfecto pero te voy a avisar mira tengo uno que me gusta mucho que hice hace un tiempo atrás que es una que se llama Transparente y es una cara de un personaje que se le ve en parte del cerebro se le ve en parte de los huesos como músculos hecho a mi manera no de una manera de anatomía perfecta pero lo bueno que tiene es que está hecho con colores fosforescentes entonces alrededor tiene unos leds en el marco y cuando lo prendes de repente se activan unos colores y otros se van y aparte que es unos leds que van cambiando de color entonces se mueve pero honestamente creo que es un cuadro que por lo general tiene que permanecer apagado si no te viene un leve dolor de cabeza ah si 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 porque es como muy fuerte pero viste viste cuando vas al parque de diversiones y estás entrando en la casa embrujada en un carrito y hay como imágenes así con colores fosforescentes es un poco eso digamos que no es muy de hecho tengo mira tengo uno que es que yo soy así o sea a mí siempre me ha gustado la lo 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 el arte gore y las cosas así un poco más misteriosas y tenebrosas tengo uno que que yo creo que a un niño le vendrían pesadillas te lo muestro a ver por favor ay caray mire sus ojos oye si está como tiene una se parece a Dalí te inspiraste en Dalí también es como una especie de Dalí que se yo si te pones a ver los personajes que yo hago hay muchas muchas cosas así y cuando era adolescente hacía muchos muchos dibujos así de monstruos con baba así como guerras de hecho hacía mucho eso también cuando niño cuando iba al trabajo de mi papá en la oficina me sentaban en una mesita yo siempre fui muy tranquilo entonces me sentaba en una mesita me pasaban hojas papel y yo me ponía a dibujar de un lado de la hoja puras como edificios bases cañones radares cosas así de un lado y del otro lado de la hoja hago lo mismo y me demoraba así como más de una hora en hacerlo todo bien y después viene viene el primer misil que sale de un cañón entonces va de un lado de la hoja al otro y cuando llegaba rayaba y destruía un poco esa parte de la hoja pero el efecto así de que vas cambiando página por página eso también lo hacía eso ya como animación sí también hago animaciones ya ahí te mando una pero a ver así como para mí el dibujo es una pasión tú también tienes pasiones ¿no? tienes una pasión muy particular por las motos sí cuéntame de eso pues desde que yo creo que desde niño desde que vi las películas de Pedro Infante a toda máquina que lo veía haciendo sus piruetas desde ahí siempre quise tener moto pero obviamente en mi casa no me dejaban me decían que estaba loco ya sabes la clásica de mejor te compro una pistola para que te mates entonces como como no me iban a dejar tener moto nunca pero mi papá siempre quiso que yo trabajara entonces se me ocurrió la brillante idea de pedir trabajo de repartidor de pizzas entonces llegué y le dije una buena y una mala la buena es que ya tengo trabajo ese es mi hijo cuál es la mala pues que ahí está mi vehículo ahí está mi moto afuera soy repartidor de pizzas y ay te vas a matar le dije es mi trabajo ¿no? chamba es chamba chamba es chamba y lo curioso es cuando fui a pedir trabajo en Dominos Pizza me acuerdo me preguntaron que si sabía manejar moto y les dije que sí pero no sabía no sabía me andaba manejando la moto sí el primer día que me contrataron me enviaron a repartir publicidad estos volantes con los demás repartidores órale no hay venta de pizzas váyanse a repartir y yo me acuerdo que eché a andar la moto y saqué el clutch y la moto se me fue así en una llanta pegó la caja de la pizza pegó en el pavimento yo me quedé así con los pies en el aire y la moto como que giró un poco media vuelta y volvió a caer parada y todos y todos pensaron que lo había hecho yo a propósito la realidad es que ya me andaba matando y así fue como empezó mi gusto por las motos ya cuando cuando me veían en la moto todo el día pues se acostumbraron y compré mi primera moto y hasta la fecha son mi pasión las motos pero pero tienes tienes un grupo de amigos que todos tengan sus motos y salen a a andar City for Wild Hogs ya casi no fíjate antes cuando estaba en la universidad ya hacíamos viajes nuestro club nuestro club se llama Bros Club así le pusimos Bros Club de hace que fue en el 94 pues hace 25 26 años si como 26 años que empezamos el club de motos y nos tocó viajar primero aquí en México nos fuimos a Mazatlán a Cabo San Lucas a Guanajuato al festival Cervantino que seguramente te tocó ir a ti también y luego hasta hasta Sudáfrica volamos y allá rentamos las motos y pero ya últimamente ya yo creo que ya uno se vuelve más más señor pues ya ya no viajo porque pues cuando cuando tengo tiempo libre quiero estar con mi familia claro aunque es algo que que sí quiero ya me toca me toca hacerlo me toca hacer otro viaje de amigos pero en el club de amigos de motos tenían tenían el nombre y tenían digamos ropa con el logo tenían así como chamarras de cuero con sí claro los parches y todo teníamos el club ya sabes el presidente el secretario nos nos reuníamos hace mucho ya después se perdió y yo registré la marca con la autorización de todos mis compañeros y tengo una marca de ropa desde hace 15 años que se llama Bros Club de hecho esta es mira traigo traigo mi playera nomás que ahora ya las hacemos ya pero muy bien muy bien y pantalones y chamarras luego te mando te mando un kit amigo porque lo venden online online sí en la página a ver todos por ahí los que les interese Bros punto ¿no? es Bros guión club punto com esa es la página Bros Club y digamos el estilo de la ropa es así como casual deportivo como para sí yo lo que no quería que fuera porque a veces todo era muy denso como lo que usa Harley mucha piel todo lleno de parches los logotipos muy grandotes y yo quería hacer algo como que que también lo puedan usar la gente que no tenga moto o incluso las chavas ¿no? entonces de repente por ejemplo hay playeras como esta donde nomás tiene el logotipo chiquito o playeras que nomás lo tiene nomás tiene el logotipo aquí ¿sabes? perfecto fabricado en en México en México en Tehuacán Puebla la mejor mezclilla del mundo y no es por nada pero los pantalones están increíbles y las chamarras ah pero yo yo tengo que ver eso porque soy un fanático de la ropa aunque el 99% de mi de mi closet es ropa negra ah pues también tengo jeans tengo jeans negros y te voy a hacer llegar te voy a hacer llegar unos jeans negros y unas playeras negras ¿mides 1.85 ¿mides? 1.84 1.84 y has de pesar has de pesar como 76 kilos y medio 77 ¿sabes que no he querido pesarme desde que entramos en esta pandemia y ahora oye y voy a llamar al nutriólogo nutricionista que tú tienes porque el mejor el mejor te lo recomiendo voy a empezar a entrenar igual entreno todos los días hago mis abdominales y mis cosas pero pero sí siento que uno de repente como que se se chanta entonces necesito necesito volver a un régimen alimenticio no wey pero tú estás wey tú eres privilegiado pinche Beto wey tú tienes cuerpo de atleta wey y tragaños cabrón estás muy cabrón pero si soy joven a ver ¿qué edad tengo? no bueno a mí me tocó a mí no me importa todo el mundo sabe yo nunca miento con mi edad no yo sé wey pero tú eres poquito mayor que yo en el negocio por eso te digo y empezaste a los 18 o sea debes tener 48 47 vaya 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 para arriba ya ya estás en el quinto ya entré al quinto pero con mucha propiedad cumplí en septiembre ahora el 12 de septiembre cumplí 53 años no mames ¿y te pintas el pelo? ah jamás sufro de una condición que se llama hiperpigmentación capilar l'oreal no es mentira ¿meta no te lo pintas? tú sabes que yo yo uso el pelo negro desde desde que tenía 22 años desde que empecé en la ley en algún momento o deje de hacerlo pero sí siempre me ha gustado entonces la gente está acostumbrada a verme con el pelo así pero tengo mis canitas claro las tengo las tengo algún día las asumiré si tengo que hacer un rol en alguna peli o algo así pum me van a ver como papá noel de repente van a decir wow que buena caracterización pero te has de ver muy bien pero te has de ver muy bien güey tú te ves muy bien lo que sea caca pues muchas gracias muchas gracias pero yo lo asumo y además que sabes que en mi caso también es algo que que hago yo mismo yo mismo me me hago mis mis arreglines mire estoy revelando a todo el mundo estoy revelando mis secretos pero pero solo el pelo nada más lo otro es todo es todo real hay gente que que jura que me he hecho operaciones cirugías en la cara y nada y no no me he hecho absolutamente nada de hecho la semana pasada me escribían que cuántas operaciones y yo les decía pero esta nariz de tucano si me hubiesen operado entonces sería mala publicidad para el cirujano no no bueno yo digo que es nariz de tucano quizás no no es tanto me miras como serio oye y te has ya ya no sé si quién está entrevistando a quién si tú a mí o yo a ti pero te voy a entrevistar porque estoy seguro que muchas mujeres ya han de estar preguntando esto Beto Cuevas te has enamorado de alguna fan me he enamorado de personas que le ha gustado mucho mi música y lo que yo hago pero de ahí a ser fan no lo sé lo que pasa es que es que es importante para mí que la persona que esté conmigo me vea como una persona normal porque lo soy y a veces mis queridas fans idealizan aunque yo creo que mis fans la relación que yo tengo con mis fans es muy buena así que si me podría perfectamente enamorar de una fan claro porque ellas ya saben como soy ya saben que soy una persona normal y sí podría ser o sea no me ha pasado pero podría ser y en el caso tuyo tú ya estás casado y estás estás con con el amor de tu vida pero te ha pasado en otra época ¿cuánto tiempo llevas casado tú Marcito? 19 19 años 19 años de casado y no yo no no me he enamorado de una fan si he visto alguna que otra fan así que que te mande alguna foto y que digas ah caray perdón pero pero no me he enamorado entiendo entiendo perfectamente pero bueno son gajes del oficio a veces a veces sucede pero no hay nada más importante para para mí por lo menos que la paz interna a veces cuando uno anda así como como bandideando hay mucha mucho jugo gástrico mucha mucho nervio y y no vale la pena la vida hay que vivirla con alegría y con mucha paz así que eso exacto sale caro te cobran te cobran luego la factura por andar de travieso de vago la adrenalina dices wow y cuando te toca pagar la factura dices nada como bien dices he pasado momentos así he pasado momentos así donde me he sentido súper mal y todo eso así que elijo portarme bien imagínate y ahora estoy obligado a portarme bien también porque andas ahorita enamorado andas enamorado no me encantaría me encantaría enamorarme así que manden sus aplicaciones a ver a ver ya saben mis fans que están enamoradas de Beto Cuevas ahorita es cuando es más puedo darles tu celular mándale un whatsapp lo publicamos por favor libre para todo el mundo no 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 Omarcito 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 no es que me gustas para cuñado güey tengo una hermana tengo una hermana soltera pero tú pero a ver es tu hermana soltera cuñado un rockero no no sé si si podríamos seguir siendo amigos así sí güey y es de Chihuahua es las niñas de Chihuahua son preciosas sí bueno ahí ahí lo vemos de repente cuando venga a Los Ángeles y ya no haya COVID sí podría ser mi cuñado me caes bien para cuñado y mi hermana es poca madre de Chihuahua buena cocina yo soy muy divertido soy muy divertido puedo cocinar puedo hacer arreglos en el jardín puedo plantar tomates puedo hacer cosas así que la gente no se imagina que yo puedo hacer incluso lavo ropa lo único que no hago mucho es planchar fíjate tú haces esos trabajos en la casa fíjate que no pero ahora en la pandemia me hice experto lavando los trastes y la cocina y cocinando lavando trastes pero la ropa no en el sur lo he hecho pero no de otra manera de lavar trastes se entendería de otra manera lavar trastes pero bueno yo entiendo que son platos las de cel como dicen ¿por qué? porque lavar trastes es como lavar el traste yo digo no, no sé tendrá muchos hijos y lava muchos pero cambiaste pañales o sea lavaste limpiaste trastes con tus hijos creo que estamos creo que estamos con un problema de comunicación creo que te llega atrasado lo que te estoy diciendo porque igual te quedas así como mirando así no pero ¿cuántos hijos tienes? tres tres Andrea Emiliano y Natalia ¿edades? allá andan Natalia tiene 10 años que es la más chiquita y la del carácter más fuerte Emiliano tiene 15 años que es el que se parece más a mí quiere ser actor y que está loco hace poquito ayer lo ayudé a grabar un un casting para una película en inglés lo hizo muy bien vamos a ver qué pasa y la mayor es Andrea es la que te caería mejor a ti tiene 18 y ella estudió actuación y piano estuvo en la obra de teatro de Mary Poppins entonces toca el piano y es es una niña muy muy rara o sea es una niña de 18 años pero pero escucha a Nina Simón a o sea sabe más de música que yo y de repente si me me asusta bueno pero eso eso es bueno porque los los hijos nos terminan enseñando cosas a nosotros también y eso a mí mi hijo también a nivel musical que me que me muestra música que yo no conozco cosas que que son más propias a su generación y además viene la crítica porque mi hijo es músico entonces cuando cuando grabo con él de repente me dice papá a ver a ver a ver por qué tanto vibrato eso es como de viejo el no olvídate del vibrato entonces él me me sugiere que que en algún momento en alguna frase puedo hacer un vibrato pero no siempre si no parezco una oveja cantando entonces me dice realmente puede ser al final nada más un pequeño vibratito y lo vas variando y realmente suena mucho mejor cuando a tener que estar todo el rato ovejeando en la canción así que eso eso es algo que yo por ejemplo no lo tenía registrado la otra cosa son cuestiones de sonidos de que no las canciones no tienen que ser tan largas por ejemplo sí porque ahora en esta generación todas las canciones duran menos de tres minutos me gusta hacer canciones cortas pero también me gusta escuchar una buena obra así una canción que sea que dure siete minutos me encanta claro claro me encanta me encanta eso también pero bueno eso es lo bueno de tener un hijo que hace música y con mi hijo hicimos la la música de la cumbia del encierro te acuerdas esa eso te iba a preguntar oye está increíble esa rola trabajamos con los auténticos decadentes con Mosca Lorenzo que hizo una producción maravillosa y todos los chicos de los decadentes que aportaron con instrumentación pero pero Dieguito entró ahí como bien fuerte y me siento súper orgulloso se me cae la baba perdón se me cae la baba que me imagino que te debe pasar a ti también no Marcito sí olvídate me traen muy herido yo creo que esta pandemia estos meses que has dado han sido muy difíciles para todos para mí también fueron fueron meses complicados entre la pandemia este ajustes cambios mi hija chocó el coche pérdida total mi hijo se quebró la pierna este ahorita estamos aquí encerrados toda mi familia con con COVID no como sabe estamos por todos lados este proyectos que se cayeron gastos o sea fue un año muy difícil pero he estado haciendo un análisis y dije este año es el año que más he disfrutado a mis hijos y a mi esposa de todos es el año donde más los he disfrutado donde más me he reído con ellos donde más hemos visto películas hemos cocinado juntos que maravilla pasteles o sea ha sido un agasajo brutal brutal a pesar de que el año ha sido poco fácil siempre hay algo hay algo positivo en todo esto y te felicito que tengas a tu familia linda espero que que puedan salir pronto del cuadro que están pasando pero según veo no los agarró muy fuerte así que cuídense nada más qué consejo le darías tú a la gente estando en esa condición telepatía ¿me escuchas? un besito hello 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 creo que se va a comenzar a cortar esto pues que que no se lo tomen a la ligera nosotros nos cuidábamos mucho o sea siempre que siempre que salía usaba tapabocas y aún así este me me contagié afortunadamente fueron fueron síntomas este leves fueron tres días poco fáciles ¿no? con la fiebre el dolor de cuerpo muy fuerte ya sabes este dolor de cabeza también pero fueron tres días y ya lo demás pues nos ha tocado fácil fueron síntomas más más tranquilos ahorita un poquito de tos pero ya estamos casi casi fuera y lo bueno es que somos vamos a salir inmunes de esto ¿no? ya cuando cuando salgamos mi consejo es usen el tapabocas es lo único que les puedo decir usen el tapabocas querido amigo te mando un abrazo virtual muy grande muchas gracias por haber aceptado esta invitación te quiero mucho por favor cuídense que mejoren muy pronto y que nos volvamos a ver pronto también para darnos un abrazo y para seguir disfrutando la vida y de esta linda amistad igualmente querido amigo te quiero mucho y te mando un abrazote y saludos a todos tus fans nos vemos muy pronto y a los tuyos que estés muy bien y saludos a todos gracias por haber estado con nosotros hoy en este martes de entrevistas nos vemos eeeh ea 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 ea